Mi mamá, mi mamá Isabela, no sé qué decir, lo lamento Si quieres llamo al padrecito para que... No, 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 quédate conmigo, por favor Ay, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó? Creo que me desmayé Ay, ya me acuerdo Vi a mi nieto besando a esa empleada Ay, no, Francesca, que te vuelves a desmayar, no pienses en eso ¿Qué? ¿Esa no es Isabela? ¿Qué hace abrazando a ese? ¿Dónde se ha metido, Pepe? Hoy tenemos que hacer una fiesta para inaugurar nuestro penthouse y se desaparece No ¡No! ¡No! ¡Al fin, compadre! ¡La hiciste, compadre! ¡La hiciste, al fin! ¡Estoy tan feliz por usted! Mira, yo pensaba que este día nunca llegaría Cuando Pepe me decía Compadre, ¿vas a ver que algún día mis sueños se volvió realidad? Yo le decía ¡Ya, cuñado! ¡Sí, cuñado! Y mira ¿Tú querías que esto pasara? No, no, Isabela, no es lo que tú piensas ¡Ya, ya, ya, Pepe! ¡No seas mentiroso! ¡Si esto es lo que más deseabas en el mundo! ¡Y mira, se te dio! ¡Se te dio! ¡Eres un insensible! ¡Yo pensé que querías a mi mamá! ¿Su mamá? ¿Qué tiene que ver su mamá en todo esto? Doña Francesca muerto, Tito ¿Qué? ¿Por eso fue el abrazo? ¿Y por qué era? No le hagas caso, Isabela Mi amigo es así medio, medio tarado Isabela Siento mucho lo de tu mamá ¿Y qué dio José? A ver, a ver, a ver ¿Cuál es el octavo mandamiento? Este ¿No robarás? ¡Qué barbaridad, muchacho! Llevamos más de una semana repasando los mandamientos ¿Y aún no te los aprendes? ¿Pero en qué estás pensando? No sé ni para qué pregunto Si es obvia la respuesta En Grace Buenos días, Isabela Hola, Pepe No somos nada No somos nada ¿Tan temprano y tomando? ¿No le da vergüenza estar por ahí, borrachos? ¿Para eso toma? Kevin, por favor ¿Qué les ocurre? Mi mamá se murió Dios mío Se murió la vieja Digo, la señora Francisca Oremos por su alma Oremos ¿No? Nooo ¿No? ¿No? No Ice Gracias por ver el video